El tiempo es corto, la vida es corta, ¿sabes qué? Queda, qué poco queda Solloza, mi alma afónica, tan trágica es la vida pero a la vez tan cómica Sintonizón, sintonizan, sentimientos el corazón, sufrimiento sin aliento Vio el futuro cual carbón, negro oscuro como un valle sin salida Como si con vendas en los ojos quieres ver la perspectiva Una voz lúgubre me susurra al oído Por el camino de patricios no pasa cualquier mendigo Y le digo mírame, entiendo que estoy perdido pero no uso GPS Yo me guío por mi instinto avanzo contra el viento Sé que soy distinto y procuro curar mis heridas con vino tinto Y andando sobre clavos voy descalzo y aunque el camino canse Mira broda, no descanso Solo, eso queda Queda, que poco queda Queda, que poco queda No sabemos cuánto Queda, que poco queda Queda, que poco queda No descanso, aprovecho el poco tiempo que me queda para quitarme el corazón y dárselo a mi dulcinea Pensamientos me ensordecen, esta vida me marea Intento mermar el tiempo pero el titac desespera Me dice Queda poco tiempo, cuánto tiempo queda al menos podré escapar de esta realidad tan fea Desabrida y taciturna, mi alma nocturna se congela al saber que el tiempo pasa y que el pasado pesa Pese a los tormentos, creo aguantar Intentaré vaciar el mar de lágrimas y penas que me hacen mal Pero jamás me verás brazos bajar Lucharé contra el tiempo, contra el nombre vencerá No aplacará jamás mis ganas de ganar No sé juzgar, no soy juglar Solo un poeta que sabe que el tiempo es poco y que con locura colocará pronto todo en su lugar Todo en su lugar, pero Queda, que poco queda Queda, que poco queda No sabes con certeza cuánto tiempo te queda Nadie lo sabe, así que vive tu vida Disfruta y nunca mires atrás Feliz 2017, disco Hate and Love Esto es así Que poco queda Queda, que poco queda Queda, que poco queda Solo eso queda Instrumental de Daga Big Maker NH Studios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video